Hola y bienvenidos a nuestro nuevo episodio. ¿Qué harías si ahora mismo te arrebato de las manos ese celular o la computadora con la que nos ves? Si llego de pronto a tu casa y me apodero de todas tus pertenencias. Te has puesto a pensar por un segundo que si vivieras en otra región, concretamente en Palestina, esto podría sucederte. Serías uno entre los 5,4 millones de palestinos que viven desplazados en su país o en otros del oriente próximo, como Siria, Líbano y Jordania. Y eso en el mejor de los casos, porque también podrías formar parte de los miles de mártires que han sido asesinados por la ocupación israelí o de los niños y mujeres encarcelados o asesinados. Entonces llego a tu casa, te quito todo, te privo de tus libertades, te pisoteo, me burlo de ti y luego como si nada te pido que me des un abrazo, que me aceptes y que normalicemos nuestras relaciones como si olvidar años de maltrato fuera algo sencillo. Y es eso precisamente lo que pretende Israel que haga el pueblo palestino, que olvide sus raíces, su lucha, su causa, que ponga a un lado la resistencia característica del pueblo palestino y que acepte el yugo y la usurpación territorial. Mientras, el mundo comienza un poco a despertar de la ceguera mediática impuesta por los monopolios de la información y se movilicen las redes al grito de todos somos palestina, en un intento por crear conciencia sobre lo que sucede en este territorio ocupado por Israel y denunciar las atrocidades cometidas por los sionistas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quiere borrar los más de 70 años de abusos a los palestinos con una falsa normalización, orquestada y dirigida también al amparo de uno de los más falsos gobiernos estadounidenses. ¿O esto será cuestión de inocencia? ¿Será que verdaderamente piensa que Trump y Pompeo son símbolos de paz? Si todo esto les parece poco, escuchen lo que ha dicho sobre las mujeres y los niños. Después de escuchar tales comentarios, creo que no queda nada por agregar. Esa es la realidad que se viven miles de palestinos mientras buena parte del mundo esquiva la mirada, dejándose manipular por una campaña mediática y política para borrar a Palestina.